Por otro lado, de ayudar con la compra de incluir esa posibilidad, porque no son 20 familias, son 20 familias, no tengo que montar. Entonces, esa es la cuestión, porque si te salía, porque no te hablas, que no te hablas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 hemos contratado a la empresa, las primeras Morales, vamos a tener a principio del mes de febrero que se empezarán a instalar y hasta un total de 85, y esperemos que, bueno, la previsión que hay en esas, en esas, en esa ubicación es que estarán en torno entre 15, 20 semanas en completarse todas esas 85 viviendas, pero ese trabajo se empezará ya a ver a final, a principio del mes de febrero, que es nuestro mayor objetivo. Por tanto, tenemos un paquete de vivienda en torno a 85 que van destinadas aquí en Los Llanos, que es donde el municipio donde más familias hay afectadas, en torno a los 422, por la información que estamos teniendo, se centran fundamentalmente en el municipio de Los Llanos. Bueno, ese es el objetivo de planificación que estamos previendo y lo que hemos hecho para estar con los ayuntamientos, pues el de estar, buscar nuevos suelos, si vemos que efectivamente esa información que están teniendo los servicios sociales se confirma con las verificaciones que hacen luego los ayuntamientos, porque también tengo que decir que a veces de la Comisión Técnica sale un paquete de adjudicatario que luego con la información que nos dan los propios ayuntamientos, pues no se corresponden con la realidad y se modifican esos criterios o esa abarmación, porque no se están cumpliendo los requisitos a la hora de acceder al derecho a esa vivienda provisional. Por lo tanto, estamos cumpliendo los plazos, la preinviación que tenemos prevista, las 104 viviendas que el gobierno se comprometió a tener, las antes del final de año se compraron y espero que esa fase de adjudicación la completemos ya de forma definitiva la semana que viene.